Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a simular la temperatura en un día, ¿vale? Voy a intentarlo. Venga, voy a crear una variable que va a ser la temperatura, ¿vale? Tiene una variable, voy a llamar TEM. ¿Qué temperatura hace por la mañana? Podéis buscar en este poner, ¿vale? AEMET, por ejemplo. Bueno, lo habréis escuchado a veces en las noticias. Vamos a ver. Estepona, a ver qué temperatura hace. Si me... Mirad. Mirad la temperatura. Pero aquí, yo la quiero por horas. ¿Dónde está esto por horas? Aquí está. Presión por horas. Mirad la temperatura. Bueno, ¿qué es la temperatura? Mira, no va a llover. Esto es 93, cielo. ¿Dónde está la temperatura? Hoy da que te calles siempre. Eso da siempre. Silence, please. Esto será la temperatura, ¿no? No, esto es 40, esto es el viento. 93, 19. No, la temperatura es 19, 19. Aquí cambiamos un poco, yo voy a hacer que cambie más. Pero si os fijáis, la temperatura a las 8 de la mañana es 19, sube un poco y no va a subir mucho porque hace muchas nubes, sube a 22 por la tarde y luego 20 y 19. Voy a hacerle un poco más variado, ¿vale? Vamos a poner que la temperatura... Voy a intentar simular la temperatura. Entonces voy a poner que al principio la temperatura es... Cuánto puede ser por la mañana? Aquí es que la temperatura es muy suave. Voy a poner que hay 10 grados por la mañana. ¿Vale? Y ahora... Atención, ¿eh? Voy a hacer un bucle. A ver si me deja. Control. Repetir 10. Repetir hasta que... ¡Oh, uh! Tengo que tener dos variables. Venga, no, voy a hacerlo con una. No, sí, voy a hacer dos variables. Vamos a hacer las cosas bien. Para hacerla mal siempre tiempo. Hora. Venga. Dar ahora el valor, eso va a ser a las 8 de la mañana. ¿Y hasta qué hora sube la temperatura? ¿Creéis? ¿Hasta las 10 hasta las 12? No. ¿Hasta las 10? No. ¿A las 10? ¿A qué hora? ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora sube la temperatura? ¿Hasta las 12? ¿Hasta las 12? ¿Y desde las 10 hasta las 2? ¿Hasta las 2? Yo creo un poquito más. ¿Hasta las 5? 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 Quiero decir que eso lo podríamos mirar. De hecho lo hemos mirado. Aquí sube hasta 22, hasta las 4. Y mira qué bajón. ¿Esto qué es? No, la temperatura es esto. Sube 22 y luego baja 21. Es que aquí es muy poco. Pero a las 5 ya empieza a bajar un poquito. En verano, ¿qué sensación tenéis? Pensadlo un poco. ¿Hasta qué hora aumenta la temperatura? No hace calor, porque calor hace todos los días. Pero es que en verano hasta las 8 no empieza a bajar, ¿eh? ¿Eh? Bueno, repetir hasta que... Operadores, la hora sea igual a las 5... Vamos a poner a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 de la tarde no. ¿Qué tengo que poner? 17. Vamos a poner que la temperatura... Cuidado, ¿eh? Sumar a temperatura 2. ¿Eso qué va a hacer? Que cada hora aumente la temperatura en 2. Y ahora atención a lo que voy a imprimir. Le voy a decir que diga. Decir durante 2 segundos, por ejemplo. Decir, ojo, qué rollo. Ahora tengo que poner todos los operadores de unir. Es que esto está muy mal preparado, ¿eh? Porque tengo que meter un unir, luego dentro otro unir. Luego dentro otro unir. A ver si con 3 me vale. Con 3 me vale, sí. Voy a poner aquí. Hora. Y voy a poner la hora. Temperatura. Y voy a poner la temperatura. Profe, no me cabe, ya lo sé. Y luego lo voy a hacer al revés. Ah, bueno. Y me falta, no, ya está. Esto va detrás. Primero va a decir lo que sea. Sumar a temperatura 2. Y sumar ahora 1. Voy a ver lo que me hace esto, ¿vale? Uy, ¿esto qué es? Esto no funciona. Adiós. You're right. Ahora. Le había puesto lo que tenía que decir en el tiempo. Ahora. Venga. Hora 8, temperatura 10. Hora 10, temperatura 12. No, esto lo he hecho mal. Ahora le tiene que sumar 1. Ahora. Y esto voy a poner aquí un dos puntos para que se vea bien. Ahora. Venga. Dice, hora 10, 9, 12 grados. 10, 14 grados. 11, 16 grados. 12, 18 grados. 13, 20 grados. La 1. A las 2, 22 grados. A las 3, 24 grados. A las 4, 26 grados. Y ya empieza a bajar. Pero no le he hecho que baje. Voy a decirle que baje. A ver cómo hago que baje. Voy a hacer lo mismo. Cuidado, que copio lo mismo, ¿eh? Hasta que la hora sean, por ejemplo, las 22. Lo que va a hacer, en vez de sumar, voy a restar 2 grados. ¿Vale? Ya está. A ver, que es mentira. Claro. Bueno, es mentira relativamente. Porque aquí podéis ver que va subiendo poquito a poco hasta 22. Y luego va bajando 21, 19. Y luego sigue a 19. Aquí las temperaturas son muy templadas. Y hay muy poca variación. ¿Dónde hay más variación de temperaturas? Cuanto más está cerca al ecuador. En los trópicos, cuando se cala, hace mucho más calor. Cuando hace frío, tampoco hace mucho más frío. Porque tal, son más directos. Pero las variaciones son más grandes. Aquí no varía mucho. Un clima mediterráneo. Bueno, y al proceso de geografía le preguntáis. Porque yo no tengo mucha idea. Para guardarlo. Simulación de temperatura. ¿Es difícil? Me da igual. Archivo. Guardar en tu ordenador. Vamos a ver. Profe, no me cabe. Lo único que a mí aquí es que pone menos 2. ¿Vale? Lo otro es igual. ¿Cuál? Sí, pero ¿y los demás? ¿Verán o no? No lo sé. Michael, Ethan Bay, cristiano. Porque si no ven ellos... No, gracias. No. Lo mío.